Hola amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este canal Proceso Fileno. Estamos en el Museo Aeronáutico y del Espacio Le Bouillet en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle. Este es uno de los museos aeronáuticos más antiguos del mundo y cuenta con una gran cantidad de aeronaves de todo tipo. Desde los inicios de la aviación con los globos aerostáticos, pasando por los planeadores, los intentos que hubo para poder volar y finalmente todo lo que es la aeronáutica desde el siglo XX hasta la actualidad. Aquí a mi espalda podemos ver un avión Draken, atrás hay un carabén y también hay un Dixon. Pero hay mucho más que ver y los desinvitados para que los podamos analizar en el video que verán a continuación. Saludos a todos desde París, Francia. El Museo del Aire del Espacio Le Bouillet es uno de los primeros museos aeronáuticos y espaciales del mundo, caracterizándose por su antigüedad y una extraordinaria riqueza en sus colecciones. Fue fundado en 1919 y presenta todo el espectro histórico de la aviación mundial, desde los primeros vuelos en globos aerostáticos hasta la exploración humana del espacio, pasando por las aeronaves de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras y una amplia colección de aeronaves de todas las épocas, destacándose los dos aviones Concorde que están exhibidos en su colección. También destacan varios prototipos de la aviación militar francesa, ubicadas en una sala especial, donde podemos ver a los míticos aviones Griffon, el Mirage 3, el Mister o el Mirage 2000, solo por mencionar algunos. Posee una amplia variedad de helicópteros tanto franceses como de otras procedencias, aviones comerciales icónicos como el Airbus A380, el Caravelle, el Boeing 747 y así también una amplia variedad de aviones de combate, como por ejemplo el prototipo del Rafale o el bombardero Mirage 4000. Otro bombardero que está presente es el Mirage 4 junto a los aviones Concorde, además de aviones de combate soviéticos tales como el MiG-23 y el Sukhoi-22. En lo que respecta al aspecto espacial, destacan dos maquetas en tamaño real del Ariadne I y el Ariadne V, las que fueron construidas por la Agencia Espacial Europea y el Centro Nacional de Estudios Espaciales, y fueron exhibidas en las Ferias Le Bourget de 1979 y 1995 respectivamente. En general amigos, el museo es muy completo y los dejo invitados a ver los próximos videos que iré subiendo en el canal, donde veremos con mayor detalle las colecciones de este espectacular espacio. Así también veremos otra visita que realicé al Museo de Aeronáutica y Astronáutica en la Ciudad de Madrid en España, donde también veremos una interesante colección de aeronaves de las distintas épocas que sirvieron en España. Bueno amigos, y con este precioso prototipo del avión Rafale, me despido del Museo Le Bourget, el Museo Aeronáutico del Espacio, aquí en la Ciudad de París en Francia, en el aeropuerto Charles de Gaulle. Muchas gracias por seguir el canal, a los que no lo sigan los dejo invitados a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y como siempre, terminamos los videos en este canal, nos vamos a despedir con un cambio y fuera.